DROID ASTROMECÁNICO Contiene un vehículo de mantenimiento con dos cañones, y grúa articulada para recoger el droid astromecánico incluido. Armas incluidas, dos blasteres para los Hawars y el bastón gafio del bandido Twisky. Recrea a tu manera las desérticas escenas de Star Wars, una nueva esperanza. Este juguete Lego Star Wars es apto para niños de 6 a 12 años. ¡Gracias!